Eres como el sol, que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz, como tu risa no hay ninguna Una en un millón, eres mezcla de ternura e ilusión Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel Es que no te das cuenta Si la hermana Cecilia actuó así fue por celos ¿Cómo lamento que se haya fijado en mí? Y ahora, Cecilia se irá para siempre Por tu actitud pareciera que... También te has enamorado de ella ¿Yo enamorado de la hermana Cecilia? ¿Qué? Eso es imposible Yo solo puedo verla como una novicia Una muchacha pura que pronto profesará ¿Estás seguro? Luciano Me ofenden tus comentarios ¿Por qué? ¿No serías el primer hombre que se enamora de una religiosa? Ya lo sé Pero no es ese mi caso Te repito que la hermana Cecilia Yo la veo solamente como un ser puro y etéreo Sí Pura y etérea ¿Así percibes también a Angélica desde que murió? No puedes comparar, Cristóbal Angélica es otra cosa Además Ella... ¿Murió? Precisamente por eso Angélica murió Pero tu amor no lo está Lo más parecido a Angélica es la hermana Cecilia Y tú no quieres darte cuenta No, Cristóbal Yo lo que te puedo decir Es que me preocupa a mi hija Y el dolor que... Que todo esto le causa a ella Ese Ese es el motivo de mi preocupación Amita Me dijiste que hablarías con Diosito Para que la hermanita Cecilia Se quedara en el colegio Me he ocupado de eso, carita de ángel ¿Te ocupaste de eso? Pero si hoy se despidió de nosotras Y está con risas y bromas Lo sé, hija Lo sé Ahora nos toca a nosotras esperar Pero si se va el lunes ¿Qué es lo que esperamos? A ver, díselo, mamá Adiós nuestro señor, hijita A él hay que esperarlo hasta el final Por favor, Cecilia Tienes que ser fuerte Si soportaste el mal momento con esa valentía ¿Por qué te doblas ahora cuando ya pasó lo peor? ¿Te equivocas, Clementina? Lo peor comienza ahora No te entiendo Yo sí Por eso mejor ve a la puerta para que nadie vaya a entrar Y sorprenda a Cecilia llorando Por favor, Cecilia, deja de llorar Ya me dio un soponcio con la madre superiora ¿Qué quieres que me dé otro? ¿Entonces por qué lloras? Porque ha de ser Fortunata No me permitieron despedirme de ella Del alma ¿No te gustó la cena? ¿Qué si no te gustó la cena? Sí ¿Por qué? Como no la has tocado siquiera La verdad es que me quitaron el apetito ¿Te lo quitaron? ¿Así, en plural? Sí ¿Quién es? Tú, Cecilia, Cristóbal, Gabriel, Dulce María Y si se salva a Chiripa es porque no habla Me perdí de algo Sí De ser nombrado en la lista de boicoteadores No nos hagas caso, Silvestre Tú no tienes la culpa Es decir, nadie tiene la culpa ¿Hay algo que podamos hacer por el señor? No lo sé, Silvestre Mi primo Luciano presionó a la madre superiora Para que Cecilia se apartara de Dulce María Pero ahora que... Que Cecilia será trasladada a otro colegio Luciano ha tomado una actitud extraña La verdad es que... Yo no sé qué pensar ¿Tampoco yo? No, a mí ni me vean Yo tampoco sé Ya, niñas Tranquilitas Es hora de dormir Y recuerden que no deben hacer ruido Una vez que hayamos apagado las luces ¿Entendido? Sí, hermana Bien Que pasen buenas noches Mamita, tú me pides la impaciencia Pero la impaciencia Me está haciendo un hoyo en la barriga Ya no voy a ver a Ceci No te desesperes, mi carita de ángel No te desesperes Este asunto lleva su tiempo Pero se resolverá Pero no podrías apólarlo un poquito, mamá ¿Ya te dormiste, Dulce María? ¿Cómo me voy a dormir? ¿Cómo me voy a dormir? Con tanto problema ya me dio el insomnio desvelado Cecilia Ya se durmió ¿Estás segura? Sí Tenía los ojos cerrados Me acerqué y le hablé bajito No me contestó Por lo tanto deduzco que ya se durmió Ahora sí puedes ir y besarla sin que nadie te vea El último beso a mi niña del alma Anda, vete ahora y bésala Aunque nunca sepa que le di un beso de despedida Está bien Padre Desde que se fue la señorita Nicole El señor ha pasado por cada cosa A lo que no sé si vamos a acostumbrarnos Es a las violentas reacciones de mi primo No he estado Me porté muy grosero, ¿verdad? Pues... No, no, no Di la verdad Estuve insoportable Bueno... ¿Y qué? Yo no dije nada Pero lo digo yo ¿Y hace falta que les pida perdón? Muy bien Perdón Perdón No entiendo nada Esto no puede seguir así Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo ¿Qué te pasa? Nada, nada Ya estoy bien Claro Estás débil Y todo por esa costumbre insensata De hacer solamente tres comidas al día No es eso Han sido muchos sobresaltos en este día Y no estoy habituada Pero ya me siento mejor ¿Quieres que te acompañe O ya me quedo aquí? Sí, Fortunata Mejor espérame ¿Y si te da el patatús? No me dará En todo caso Me levantaré Pero no te preocupes Todo está bien Lo cute ¿Hom? Bueno Por favor, César, no te vayas. Mi niña. Por favor, no me dejes. No me dejes. Mi amor, por favor, no llores. No puedo. Se me abrió la llave de mis ojos. Trata de cerrarla. ¿Quieres que las otras niñas se despierten? Quiero que te quedes. Eso es lo que quiero. Tú sabes que no puede ser. Tengo que ir, Dulce María. No, no. No te voy a dejar. Vendré a verte cuando pueda. Tú te quedarás con las otras hermanas. No. Mi mamita me dijo que tú no te irías. ¿Tu mamá? ¿Cómo pudo haberte lo dicho? Me visitó entre sueños y me lo dijo. Dijo que tú no te vas a ir. ¿Y ya se va, señor? Sí. ¿Y mi prima Estefanía? Fue al salón de belleza. Me dijo que regresaría más... No importa. ¿Le dices, por favor, que fui al colegio? ¿Al colegio? Sí. Fui a despedirme de la hermana Cecilia. Mamita, ya se va a ir Cecilia y tú me prometiste que no lo haría. También te pedí paciencia. La he tenido, pero veo que ya se va a ir y no ha pasado nada. Siempre, mi carita de ángel, hay que esperar al final de las cosas. A veces ocurre algo impredecible. ¿Tú dices milagros? No me atrevería a llamarlos así. Dios no necesita de milagros para demostrarnos que existe. Simplemente pasan cosas. Cosas nuevas que agradecerás. ¿Eso quiere decir que se quedará? Espera, mi carita de ángel. Espera. Solamente hay que tener fe y todo se cumplirá. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me metió una piedra en el zapato! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ha pensado bien lo que me pide el señor Larios? Sí, madre superiora. Mmm, no sé. No sé si sea conveniente. Por Dios, madre. Lo único que quiero es despedirme de la maestra de mi hija que se va. Eso es todo. Lo siento. No. No cuenta con mi aprobación. Aunque tampoco puede ejercer una dictadura sobre las novicias. Especialmente cuando están a punto de marcharse. Por ese motivo tendré que acceder a su petición. Muchas gracias, madre. ¡Ay! ¡Qué bueno que te encuentro! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa ahora, Fortunata? No sabes qué pasa. ¡Tú no sabes! ¿Se trata de Dulce María? No. ¡Se trata del papá de Dulce María! ¿Qué? ¿Qué pasa con el señor Larios? ¡Por Dios, dímelo! ¡Dímelo! Oye, ¿a quién le aprendiste a zarandear así? Cuéntame, ¿qué pasó? Cuéntame. Que iba yo caminando por la dirección cuando se me metió una piedrecilla en zapato. ¡Abrevia, Fortunata! ¡Abrevia! ¡Ay! Eso sí sé a quién se lo aprendiste. A la madre superior. ¡Ay, ya está bien! Está bien. No te desesperes. Para sacarme la piedrita tuve que recargarme en la puerta. Y ahí fue donde sin querer oí todo. ¿Oíste? ¿Qué oíste? Ay, casi nada. ¡Que el bebé guapo vino al colegio para hablar contigo! ¡Silvestre! ¡Silvestre, ven a ayudarme! Traigo muchas cosas. Señora, qué bueno que llegó. Permítame. Te dije que iría a recoger mis pelucas al salón de belleza. Ajá. ¿Qué tal quedaron? Bien, bien. Pero eso no es lo importante ahora. ¿Ah, no? Ay, ¿por qué lo dice? El señor Luciano dejó un recado antes de salir. ¿Qué recado, Silvestre? Que iría al colegio de la chiquitina. ¿Al colegio? Sí. ¿A qué? A despedirse de la hermanita Cecilia. Ay, Dios mío. Eso me da muy mal, Estina. ¿Qué? Tengo que alcanzarlo. No, no, no. Vamos. No. Ay, no. ¿Vas, hermana? El señor Larios necesita hablar con usted. Yo me despido. Debo ir al colegio de las hermanas adoratrices a arreglarlo del traslado de la hermana Cecilia. Señor Larios, queda usted en su casa. Muchas gracias, madre. Que agradece. Que agradece. ¡Gracias!